La niña pintora Yanivet Méndez cumplió hoy precisamente seis años de edad y lo celebra con esta exposición de dibujos, tintas, acrílico, sobretela, papel y cartón. Yo quiero hacer que yo quiera. Pedro Pablo Méndez, padre de la niña, y algunas personas que visitaron la exposición compuesta por más de 70 pinturas, dicen quedar sorprendidos por la capacidad de Yanivet. El atraccionismo de ella es un atraccionismo lírico y gestual. Con toda honestidad me quedé sorprendida. Y esta es la primera exposición en el país de una niña de seis años de edad, la cual es considerada por muchos como una promesa de las artes plásticas. Desde la ciudad colonial, República Dominicana. Osiris Mora, Noticias Telemicro.